Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y porque quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extra, extraordinarios. Es por eso que estoy aquí todos, todos, todos los días, sin importar el problema, sin importar lo que suceda, para compartir e inspirar, demostrar cómo la disciplina extraordinaria hace conseguir absolutamente todos, todos, todos los sueños. Hoy vamos a hablar al respecto de nunca tengas pensamientos negativos. El libro del que estamos hablando el día de hoy se llama La Promesa, The Promise de Graham Price. Es un psicólogo, terapeuta y consultor Graham Price y habla de este libro que se titula La Promesa, The Promise de Graham Price y habla de un método de cuatro pasos de cómo erradicar, de cómo eliminar los pensamientos negativos. Entonces, no se trata de que no tengamos pensamientos negativos, es inevitable tener pensamientos negativos, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede evitar, más bien lo que debes evitar es que esos problemas te impidan seguir avanzando, ¿sí? Es imposible tener problemas. Es imposible que esos problemas tengan un efecto en ti. Ahora, lo que sí es tu decisión es, ¿qué vas a hacer tú con esos problemas? Si van a hacer un bloqueo o si van a hacer un impulso para avanzar muchísimo más allá. Y te lo pregunto, de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Te gustaría eliminar los pensamientos negativos? Deja aquí debajo en los comentarios, ahorita mismo, por favor, déjalo en los comentarios. Quiero inspirar a millones. Si tú no compartes, si tú no dejas comentarios, si tú no interactúes, no podemos llegar a millones. Y esa es la intención, señoras y señores. Llegar a millones de personas, inspirar, hacer leyendas todos juntos. Les gustaría marcar historia y decir, wow, de verdad, un grupo de personas valientes consiguieron lo extraordinario a través de leer mil libros en mil días. ¿Sí o no? ¿Te gustaría eso? Entonces comparte esta transmisión ahora mismo. Voy a enviar saludos. Si comparten al final de la transmisión, les voy a dar un libro gratis. Hashtag somos leyenda. Acuérdense de ese hashtag, señores. Hace tiempo que no usábamos el hashtag de esa manera. Es importantísimo, es importantísimo porque así es como salimos adelante, señoras y señores. Hablemos entonces de cómo eliminar los pensamientos negativos. No sin antes preguntarles, ¿quieren un libro o no quieren un libro totalmente gratis? Súper calor, Karen. ¿Quieren un libro o no quieren un libro totalmente gratis? Si sí quieren un libro, deja el comentario. Quiero el libro. Si no, pues deja el comentario. No quiero ningún libro. Y voy a mandar saludos. Comparte la transmisión ahora. Vamos a ver rápidamente. Está Verónica Esteves. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Daniel Contreras. Un abrazo. Herubiel. Luis García. Gregory Moreno. ¿Cómo estás? El cantante de los marketers, dicen por ahí. Roger Gaula. ¿Desde Ecuador? ¿Desde dónde nos estás viendo? Ecuador, Paraguay, Singapur, Venezuela, China, Taiwán, Malasia, quizás desde Siberia, desde Alaska. ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Antonieta Arau. ¿Cómo estás? Un abrazo. Herubiel. Siempre conectado. Luis García. Gregory Díaz a veces es inevitable. Pero la diferencia es no dejar que nos controlen esos pensamientos. Claro. Arturo, saludos. Verónica dice un super libro. Somos leyenda. Desde El Salvador. Segura. Luis García está en el proceso. Arturo, Segura. Antonieta. Alex, saludos. Quiero el libro. Todos quieren el libro. Muchísimas gracias, señores. Un abrazo y un beso. Qué energía. Ay, gracias, Verónica. Claro que sí. Cristian López. Carlos Rubio. Héctor. Hoy hay muchas personas. Estoy feliz, ¿saben, señores? ¿Por qué estoy tan feliz? Porque hoy hay más personas de lo normal conectadas. Necesito que compartan para que rompamos récords. Señores, si hoy rompemos récords, les doy algo gratis a todos. Y no son los libros que ya todos tienen. Díganme, ¿quieren romper récords, sí o no? ¿Quieren cosas gratis, sí o no? Pídanme, porque aquí estoy. Para dar, para regalarles, si ustedes quieren. Pero necesito que compartamos, que comparten tu perfil, comparten tu fanpage, comparten... Que todo el mundo se entere que el Club de la Mente ya empezó. Que todo el mundo se entere que estamos haciendo leyendas, señoras y señores. Que todo el mundo sepa esto que está pasando aquí. ¿Pero qué necesito? Que compartas en tu perfil, que compartas en una fanpage, que compartas en un grupo, que compartas en todos los grupos que haya. Comparte por todos lados, porque necesitamos romper récords en esta noche. A compartir se ha dicho, sí. Si rompemos récords, señoras y señores, hoy van a tener todos algo absolutamente gratis. 100% gratis si rompemos los récords. El cae borracho dice, ¿Qué más quieren de premio hoy? ¿Qué quieren de premio si comparten la transmisión en esta noche? La promesa, se llama este libro. ¿Cómo nunca más tener pensamientos negativos? Pues necesito que me digan qué pensamientos negativos has recibido en su vida. Ahora mismo, díganme qué pensamientos has pensado. No sé, no sé qué pensamientos negativos has tenido. Hoy vamos a hablar al respecto de eso. Quizás que no puedes, que está muy difícil, que hay problemas, estás frustrado porque no te sale algo. ¿Cuáles son los pensamientos negativos que has tenido en la vida? Déjamelo como comentario. Saludos a Carmen Rosa. Gracias por estar aquí conectada. Si rompemos récords y compartes suficientes veces, vamos a tener cosas gratis. Regalos, 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 regalos. Un curso, un libro, el Mastermind. ¿Quién quiere el Mastermind gratis? Hemos tenido más de 250 personas interesadas en este Mastermind en los últimos cuatro días. Y es que es lo más increíble que he lanzado hasta ahora. Te puedo decir, el Mastermind son cuatro semanas de entrenamiento al respecto de marketing de afiliados, al respecto de infoproductos, al respecto de bitcoins y al respecto de forex. Entonces, imagínate, cuatro semanas de entrenamiento. Además de esto, ¿qué otra cosa tenemos? Cuatro semanas de Mastermind, en reunión con todos los empresarios y una hora personal conmigo por Skype. Imagínate todos estos beneficios en uno solo. Por eso tenemos 200 interesados. Esto no se puede, dice Arturo. ¿Qué cosa? Ah, un pensamiento negativo. Gracias a ti lo eliminé. Estoy en el negocio, dice Daniel. Gracias, Jonathan. Excelente, muy bonita vista con los edificios. Claro, esta es la vista de los edificios desde aquí, desde la oficina. Gente tóxica, dice. El miedo a emprender. Claro, perfecto. En vez de e-book, puede ser coaching de 15 minutos. Puede ser un coaching de 15 minutos. Así es. Compartan la transmisión. Compartan la transmisión. Ya vi tu video. Son 37 dólares. Claro, triste. Hay que salir, salir a hacer algo, señores. Soy muy joven y si hubiera... Ok, todos esos pensamientos negativos. Te voy a enseñar cuatro pasos para eliminar en esta noche todo pensamiento negativo. Cuatro pasos para eliminar en esta noche todo pensamiento negativo. ¿Te gustaría, sí o no? Deja el comentario. Quiero eliminar los pensamientos negativos para siempre si así quieres hacerlo. Es tu decisión. Está en tus manos, señoras y señores. Déjenme el comentario ahora mismo si les interesa esto. Y, bueno, ¿cómo cambiar este pensamiento improductivo de estar pensando tonterías a pensar en una vida muchísimo más feliz y muchísimo más satisfactoria? ¿Sí? Ella es muy hermosa. Miedo al rechazo, dice Carlos. Ella es muy hermosa. Bueno, perfecto. Cambiar el pensamiento improductivo y llevar una vida más feliz y satisfactoria. ¿Te gustaría esto? Dejar atrás el pasado y vivir una vida mejor. Y empezar a vivirla. ¿Sí? Empezar a vivir la vida. Henry, alegría. Saludos para ti. Un abrazo. Si eres el Henry, alegría. Que me contaron. Qué gusto tenerte por aquí conectado. Va a ser un gusto platicar contigo y ver qué podemos hacer en conjunto. Quiero eliminar los pensamientos malos para siempre, dice Lorena. Quiero eliminar todos los pensamientos negativos para siempre. Muchísimas gracias, señores. Les voy a enseñar cuatro pasos para eliminar los pensamientos negativos desde hoy y para siempre, en cada segundo. ... cosas gratis. ¿Les gustaría recibir cosas gratis? Necesito que compartan ahorita mismo porque si no comparten, no puedo darles cosas gratis. No puedo darte reportes gratis, cursos gratis, libros gratis, nada gratis si tú no compartes esta transmisión. ¿Por qué? Porque solo tengo tres o cuatro o cinco gentes y nos toma tiempo, dinero y esfuerzo hacerlo todo lo que les damos gratis y lo que les damos pago. Todo nos cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Pero si tú compartes y nos ayudas a llegar a más personas, claro que puedo darte todo lo que quieras gratis. ¿Sí? Ideas fundamentales de este libro. Me encantó el libro, la verdad, de Graham Price, La Promesa, se llama Usted siempre es responsable de su comportamiento. Esto es fundamental. Usted siempre es responsable de su comportamiento. Haga cosas buenas o haga cosas malas. Debe pensar antes qué es lo que hace porque después esto tiene una consecuencia fundamental que se lo aprenda. Usted es el responsable de su comportamiento. Segundo, ejerza la aceptación positiva para preocuparse menos y disfrutar más de la vida. Muchas veces tenemos problemas, frustraciones, cosas que no nos sales, cosas que no quisiéramos. ¿Qué es lo que haces? Piensas, ok, esto está triste, está muy mal, esto no quisiera, sin embargo, bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque eso es lo único que queda. Ah, señoras y señores, pensemos en los problemas como un león que nos viene siguiendo, como un león que nos viene siguiendo. No quisiéramos que un león nos viniera persiguiendo, sin embargo, ahí viene el león y si no seguimos avanzando, nos come y nos cena para, bueno, nos pone de entrada nada más a algunos de nosotros. Entonces, imagínense, señores, vas a necesitar aceptación positiva. Ok, hay un problema, perfecto, pero sigamos avanzando, señores, no podemos parar, no podemos parar, no es como, ay, para en el mundo porque me quiero bajar, no se puede parar en el mundo y bajarse, sencillo. Señores, ¿quién está ahí conectado? ¿Das algún curso y en dónde, dice Marlon? Claro, damos muchísimos cursos por internet, vayan a gabrielblanco.net, gabrielblanco.net, y ahí pueden conocer cuáles cursos que dan. Saludos, dice Enrique, ya compartiste a él, es muy cierto, bla, ok, gracias, señoras y señores. Bueno, sigamos, 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 el siguiente paso, el sufrimiento, la frustración y el arrepentimiento surgen del anhelo de cambiar el presente o el pasado. Queremos cambiar el presente, es decir, lo que tenemos hoy en día no nos gusta y queremos cambiarlo, queremos cambiar lo que ya pasó, de ahí viene el sufrimiento, la frustración, el arrepentimiento y dice, no se puede cambiar el pasado, no se puede cambiar lo que ya sucedió. Entonces, todo lo que ya sucedió, sucedió, ya pasó, ok, aprendámoslo, entendámoslo, ok, un aplauso, una felicitación, qué bueno que ya pasó y ahora seguimos avanzando. Primer paso fundamental si no quieres tener pensamientos negativos. Como ya te lo dije, los pensamientos pueden llegar, van a llegar, te van a afectar, te van a afectar. ¿Qué haces con esos pensamientos es lo que marca la diferencia? Te pregunto, ¿qué haces tú hoy en día con esos pensamientos? ¿Te paralizan? ¿Te cohiben? ¿Te hacen que no actúes? ¿Qué pasa? Porque si te hacen que no actúes, te paralizan, te cohibes, estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo tu vida, señores. No ponemos, bueno, no entendí tu pregunta. Wigua, saludos, un abrazo para ti. Qué bueno que estás por ahí conectado. Qué gusto tenerte en el club de la mente en esta noche, rompiendo récords, señores. Si rompemos récords, todos tienen algo gratis, pero no veo que estén compartiendo, señores. Si comparten esta transmisión, denle aquí en la flechita, aquí abajo, ahorita mismo en la flechita que dice compartir, y entonces puede ser que te ganes un libro gratis o algo. Siguiente, 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 siguiente. Reconocer estos patrones de pensamiento negativo los va disolviendo, definitivamente. Si tú reconoces que algo no te gusta, que algo te duele, que algo te molesta y te das cuenta de ello, eso te ayuda a que se elimine, a que se vaya disolviendo, haciendo menos potente esa emoción negativa. Así que cuando tienes una emoción negativa, lo primero que tienes que hacer es reconocerla, reconocerla. Wigua, gracias por compartir esta transmisión. Un abrazo para ti. Siguiente, acepta el pasado y el presente. Enfóquete en las acciones que cambian el futuro. Importantísimo. Acepta el hoy, acepta el ayer, bueno, ya eso, ya existió, ya pasó, se acabó. Ahora vamos hacia el futuro. Todo el tiempo pensando en el futuro, pensando en el próximo paso, pensando en la próxima acción, pensando en el próximo resultado, pensando en la próxima meta. Eso es lo más fundamental, señoras y señores. Gracias por compartir esta transmisión esta noche y estar rompiendo récords. Necesitamos volver a romper récords, señoras y señores. ¿Se acuerdan cómo rompíamos los récords? ¿Se acuerdan cómo disfrutábamos cada una de estas transmisiones? Pues aquí estoy, para todos ustedes, para inspirarlos, para demostrarles cómo ustedes pueden tener una vida extraordinaria, cómo ustedes pueden hacer leyenda, cómo pueden ser historia en su propia vida. Si ahora mismo están en una situación difícil, en una situación complicada, en una situación que no quisieran estar, yo les voy a enseñar a cambiarla para siempre. Si así lo deciden, si así se determinan, pero no pueden estar descansando, no pueden estar llorando, no pueden estar sufriendo y pretender cambiar su vida. La vida se cambia haciendo las cosas y eso es lo que yo les voy a enseñar, señores. Saludos, segura, dice por ahí, Carmen Rosa, gracias por compartir, ¿cómo hago para cambiar los pensamientos negativos? ¿Por qué los pensamientos? Sí, perfecto. ¿Cómo los cambias? Mira al Club de la Mente, todos los días tiramos la máxima energía aquí, frente a ti, todos los días tiro la máxima energía para ti, para cambiarte la vida. Así que necesito que fíjate al Club de la Mente, que te cambies el chip mental de una vez por todas. No hay chip mental, quiero que se aprendan eso. Las estupideces que les dicen en la televisión o no sé quién, bla, 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 son tonterías, eso no sirve. No existe chip mental porque no somos maquinitas, ¿sí? No hay chip mental que te tienes que cambiar. Lo que tienes que hacer es cambiar tu acción, acción. Hay personas que tratan de modificar el mundo de las ideas, ¿sí? La imaginación. Modifica tu acción para modificar tus resultados. Los momentos en los cuales yo me he involucrado en temas que no conllevan acción, han sido los peores momentos de mi vida. Te lo puedo asegurar. Los peores momentos de mi vida. Cuando involucro temas en donde no conllevo acción. Porque lo que estoy es vagando. Apréndete eso. Cuando no haces acciones, estás vagando. Señores y señores, les estoy enseñando a cambiar su mentalidad para siempre. Ojalá que les esté sirviendo esa información. Siguiente. Cambie la atención de su conciencia hacia cómo lograr un resultado más positivo. En vez de enfocarte en los problemas, en el dolor, en el sufrimiento, en lo que sé que estás enfocado, cámbialo y piensa cómo puedo lograr más cosas, ¿sí? Cómo puedo ganar más dinero. Cómo puedo encontrar más clientes, más socios, más amigos, más personas que me ayuden, más personas que me ayuden a salir adelante, más personas que me inspiren, más personas que me hagan sentir bien, más personas que me hagan crecer. ¿Sí? Donde tus amigos no te gustan, donde todas las personas que están a tu alrededor no te gustan y no te hacen sentir bien, no te hacen avanzar, no te hacen crecer, sal de ahí, ya, por Dios, por Dios, sal de ahí. No necesitas, no necesitas estar perdiendo tu tiempo en donde deberías. Cambia de una vez todas las situaciones que vas a requerir. Siguiente punto, siguiente punto, señoras y señores, que hagan aprender más, ¿sí o no? Dejen los comentarios, si ustedes no me comentan aquí, si ustedes no comparten esta transmisión, yo no puedo saber si les está gustando la información, si les está sirviendo la energía, si les está sirviendo el poder, señoras y señores. ¿Quieren convertirse en extraordinarios? Yo los voy a ayudar a convertirse en extraordinarios, pero los necesito aquí conmigo, los necesito comentando, los necesito compartiendo, los necesito diciéndole a la gente, ¡Ey! ¿Ya viste el Club de la Mente? ¡Ey! ¿Ya viste el Club de la Mente? He conocido personas que me dicen, ¿sabes cómo encontré el Club de la Mente? Porque en mi trabajo alguien está hablando de eso, está hablando que gracias al Club de la Mente se sentía más feliz, se sentía más enérgico, se sentía más lleno de poder, y dije, ¡Wow! Yo también me quiero sentir así. Empezaron a comentar ni siquiera solo compartiendo en las redes, sino compartiendo en su vida diaria con otras personas, invitaban a otros, taggeaban a otros, etiquetaban a sus amigos, aquellos que están deprimidos, tristes, que son pobres, que no quieren lograr nada en la vida, a ellos pásaselos. Acabo de tener una interacción con una persona que está súper deprimida, te lo puedo decir, súper deprimida, y ha visto el Club de la Mente, le ha cambiado la vida, le ha cambiado la vida en los últimos días. 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 Una persona que dormía 15 horas al día, una persona que estaba deprimidísima, una persona que no iba al gimnasio, una persona que comía como quién sabe qué, ¿sí? Perdía su vida. No quiero que pierdas tu vida, tu vida es valiosa, tu vida es importante, pero depende de ti, de cómo la tomes, de qué decisiones tomes cada día, de cómo hagas las cruces para avanzar. Lo primero en mi vida es inspirarte a ti, lo primero en mi vida es transformarte a ti, pero necesitas tú también desear eso, necesitas tú también moverte, no quedarte en el mismo lugar, ¿sí? Imagínate estar en un lugar donde te sientes mal, en un lugar donde no logras nada, en un lugar donde no avanzas, en un lugar donde nadie te ayuda, y sigues ahí, olvídalo, ya, para siempre. Adiós, chicos. ¿Sí? Siguiente pedazo, siguiente pedazo, la preocupación, bueno, ese no. ¿Quieren, quieren libro gratis? ¿Quieren curso gratis? ¿Sí o no? Miren, dicen, yo estoy pasando depresión y el Club de la Vente me ayuda. Cristian, quédate al Club de la Vente, míralo todos los días, mira el capítulo 1 hasta el 100, hasta el 300, todos, 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 todos los días, mira uno, todos los días, sobre todo los primeros aproximadamente, bueno, llevo 360, aproximadamente un año, pero ¿qué te podría decir? Quizás los primeros 100, los primeros 100 episodios, los primeros 3 meses del Club de la Vente fueron los más poderosos, fueron los que tuvieron máxima energía, después de eso, ha existido una situación diferente en la energía del Club de la Vente, pero lo estamos modificando, te lo juro, te lo prometo porque es por ti que lo hago, para ti hago el Club de la Vente, para ti lo inicié, para transformar a millones de personas en el mundo, ¿sí? Para eso lo hice y lo voy a seguir haciendo así, porque yo te respeto y por eso lo hago con este nivel de energía y con este nivel de poder, para ti, para cambiarte la vida a ti, aunque no te vaya a conocer nunca en la vida, aunque nunca me vayas a ver, aunque nunca me vayas a conocer en la vida, aunque nunca ni siquiera vas a chocar las manos y que no me vayas a contar cómo mejoró tu vida el Club de la Vente, para ti lo hago, para inspirarte a ti. Bien, ¿qué más? Aceptar una emoción negativa cuando surge es menos estresante que desear que no hubiera existido, definitivamente. Aceptar las emociones negativas por encima. ¿Qué estrés? Estar pensando todo el tiempo que tengo que ser positivo, es mucho mejor tomar las cosas que vengan con mucha madurez, pero estar en el tiempo con la mentalidad que tienes. Se pierde tu mensaje, Jesús, pero muchísimas gracias por ese comentario. Si a alguien le sirve el comentario que acaba de hacer, felicitaciones y gracias por dejar un comentario así de bueno. Gracias, Luis, la suma de sus experiencias pasadas constituyen una actitud de habilidades personales, personalidad y manera de pensar, actuar y sentir en cualquier momento dado. Así que todas las experiencias, todo el pasado, etcétera, para mí todo el pasado es importante porque todo el pasado me ha enseñado qué hacer o qué no hacer, con quién juntarme o con quién no juntarme, qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan, qué cosas me hacen avanzar y qué cosas me hacen retroceder, qué cosas me hacen ser un ganador y qué cosas me hacen ser un perdedor. Fíjate que te estoy diciendo bien claro, qué cosas me hacen ser un perdedor y no quiero serlo y no lo voy a ser nunca. Entonces ya sé qué es lo que debo eliminar de mi vida. Willy, saludos, lo mejor del Club de la Mente, me motivó a leer más libros y dejar la TV. Señores, muchísimas gracias por esos comentarios. Exactamente. Dejen a la televisión la máquina de idiotizadora, dicen algunos. ¿Sí? La máquina lava cerebros. Siguiente, la combinación de estos factores significa que no habrías podido comportarse de una manera diferente en un modo particular pasado, pero puedes crear un futuro mejor. Eso es lo más importante de cómo eliminar pensamientos negativos. Crear un futuro mejor. ¿Sí? Cuatro pasos finales. Déjame en los comentarios cuatro pasos para terminar esta transmisión y si quieren libros empiecen a compartir ya mismo. Vamos a dar un libro gratis a la persona que responda correctamente y ya sé qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer. Ya sé. Les voy a mandar a todos la lista si realmente lo quieren. Déjenme saber aquí en los comentarios. Desde el 100, desde el 1 no lo tengo, pero hoy en día tengo la lista de los libros que he leído desde el 300 hasta el 500. No, desde el 300 hasta el día de hoy. ¿Les gustaría eso? ¿O les gustaría por otro lado les voy a dar dos opciones? El top 10 de mis libros favoritos en el Club de la Mente hasta hoy. El top 10 de mis libros favoritos en el Club de la Mente hasta hoy. ¿Qué prefieres? Que te envíe desde el episodio 300 hasta el 350 o darás algún curso de cómo empezar a ser emprendedor. Sí, señoras. Y señores, busquen gabrielblanco.net o en libertadfinanciera90.com Ahí vas a aprender libertadfinanciera90.com Alguien que pueda poner por favor aquí en la descripción libertadfinanciera90.com libertadfinanciera90.com Póngalo ahorita mismo para que Marlon pueda conocer el curso de emprendedores número uno del mundo. ¿Sí? Cuatro pasos para transformar tu vida. El top 10 de mis libros favoritos dicen por ahí a él vamos a ver qué eligen qué eligen qué eligen quiero la lista dice Abraham vamos a ver quién gana top 10 dice Yossi top 10 dice Yossi gracias el top 10 dice Vero un abrazo para ti hasta Argentina que esté súper bien Lorena dice el top 10 queremos todito todo dice Antonieta el top 10 les gustan los top 10 creo que voy a empezar a hacer top 10 todos estos tiempos porque les gusta mucho eso cuatro pasos para eliminar pensamientos negativos primero sé consciente de cuando está anhelando que algo sea diferente porque esa es la razón de los pensamientos negativos no nos gusta cómo están las cosas y quisiéramos cambiarlo los pensamientos negativos realmente surgen por una buena intención y es la intención de cambiar las cosas pero nos disminuyen nuestro poder de energía nos disminuyen nuestro poder de energía quiero aprender a invertir en Forex dice Christian bueno tenemos el Mastermind del Mastermind escríbeme a la fanpage por favor Christian con la frase quiero estar en el Mastermind con la frase quiero estar en el Mastermind te voy a llamar uno de mis súper asesores tengo unos súper asesores yo admiro a mis asesores de ventas verdad son gente increíble gente buena gente positiva gente que siempre va hacia adelante felicitaciones señores ustedes están no se imaginan lo que vamos a hacer de ahora en adelante lo que vamos a hacer es una bomba una bomba para que se preparen todos señores vamos a quedar súper gente súper equipos si el top 10 bueno señores que mal les gustaría recibir cuatro pasos cuatro pasos número uno sea consciente de cuando está anhelando que algo sea diferente de ahí surgen los pensamientos negativos número dos reconozca que está deseando algo inalcanzable algo imposible como puse en una ocasión para que tú quieres sacar agua de un pozo que sabes que está vacío si para que vas al desierto si quieres buscar agua no hay como dice por ahí no hay no hay no hay no hay entonces reconoce que estás deseando algo inalcanzable por eso sientes pensamientos negativos sabes cuando tú puedes lograr algo no te sientes frustrado ni deprimido ni triste te sientes feliz ¿por qué? porque ya lo lograste sencillo siguiente libérate del pensamiento poco realista y diga es una ridiculez pensar que esto se puede sencillo sencillo una vez dos veces tres veces cuatro veces ya ya pasó ya una vez dos veces tres veces cuatro veces ya estuvo ya ya señoras y señores cambie la atención de su conciencia hacia cómo lograr un resultado más positivo en el futuro fíjese bien fíjese bien porque si está negativo si hay algo que no logra es porque usted cometió el error ¿sabe quién cometió el error? usted cometió el error ¿sabe quién cometió el error? usted cometió el error ¿por qué? porque tomó las decisiones inadecuadas señoras y señores el club de la mente voy a obsequiar un libro gratis ¿quién quiere un libro gratis? un libro gratis un libro gratis ya saben el episodio 400 en la Ciudad de México ¿quién va a estar el 14 de octubre en México? levántenme las dos manitas por favor si van a estar en el episodio 400 el 14 de octubre en la Ciudad de México ¿sí o no? dime no, no quiero ir no me interesa ir o sí, sí me interesa ir voy a estar loco hasta me voy a quitar la ropa para saludarte perfecto señoras y señores ustedes eligen si quieren estar o no en algo que es como el cometa Halley o como el eclipse que hubo no sé cómo se llamó el eclipse no sé para qué le ponen nombre si no le hablan y no va a voltear pero es como el eclipse solo pasa una vez cada 90 años y este solo pasa una vez en la vida el episodio 400 solo pasa una vez en la vida nunca más va a volver a estar el club de la mente episodio 400 va a ser en la Ciudad de México el 14 de octubre ya voy a empezar a dar detalles a partir del 12 de septiembre el martes creo que el martes 12 de septiembre voy a empezar a dar detalles quiero saber si quieren o no quieren estar en la Ciudad de México en el club de la mente celebrando 400 es una locura a veces no sé ni cómo a qué hora se me ocurrió hacer esta locura pero me fascina ustedes lo notan aquí ¿quién quiere un libro gratis? les voy a hacer una pregunta una pregunta fácil 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 súper fácil la pregunta ¿cómo se llama el libro? la persona que me responda ¿cómo se llama el libro? gana un libro total totalmente gratis la persona que me responda ¿cómo se llama el libro? gana un libro total totalmente gratis la primera la primera la primera vamos a ver quién es la primera persona en Ciudad de México dice Herubiel claro gracias por estar ahí van a hacer historia todos ustedes si tomamos una foto si tomamos una foto y la ponen en Wikipedia dentro de dos años ahí vas a salir tú en esa foto en la foto del episodio 400 si si quieres aparecer en Wikipedia en la prensa en la tele a la par de Hannah Montana o a la par de Rihanna yo no sé lo que tú quieres en la vida pero si quieres estar ahí la promesa dice Verónica gracias la promesa para ti es que te voy a enviar un libro de nuestros libros Verónica esa es mi promesa para ti que te voy a enviar uno de los cuatro libros cinco libros tengo cinco de hecho voy a tener seis y siete y ocho y nueve y diez y muchos pero ahora tengo cinco El gallo borracho Millonarios los veinte Vivir con éxito Factor éxito y el otro ¿cuál es señores? Millonarios en internet ¿cuál libro quieres? Lorena escribe Lorena veía el de Lorena MP arriba Verónica Esteves ¿cuál libro quieres? felicitaciones muchísimas gracias mándame un mensaje privado para poder mandarte tu libro totalmente gratis un abrazo para todos señores y señores mi nombre es Gabriel Blanco y estoy del Club de la Mente mi reto por leer mil libros en mil días yo ya me voy así que nos vemos mañana ¿les parece? todos los días hago el Club de la Mente para inspirarlos todos los días hago el Club de la Mente para transformar a millones de personas en el mundo nos vemos mañana yo ya me voy hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!